La posibilidad de aplicar transistores semiconductores en nuestros proyectos, en aquellos elementos que requieren o tienen un consumo, es muy importante para poder mantener y alargar la vida de nuestro sistema de Arduino o microcontrolador programable. Vamos a ver cómo hacerlo en este vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Querol de aqfdesarrollo.com y en este vídeo, tal como hemos dicho en la introducción, vamos a ver qué es transistorizar o aplicar transistores semiconductores en nuestros proyectos para aquellos elementos que requieren un consumo de corriente para que de esta manera nuestro microcontrolador programable o, si estamos utilizando el sistema Arduino, no se nos queme. Alargando así la vida de nuestro microcontrolador, no teniendo que soportar de esta manera los consumos eléctricos derivados de ciertos elementos que podamos aplicar o colocar en nuestro proyecto. Existen una gran variedad de transistores semiconductores en el mercado que podemos utilizar para nuestro proyecto. En concreto, el que vamos a utilizar, y es el que yo siempre utilizo, es el BC548, el cual aguanta una intensidad aproximada de 100 miliamperios entre colector y emisor y admite una tensión en su colector de unos 30 voltios. Es un transistor ideal para lo que vamos a realizar en nuestro vídeo. Comencemos observando el BC548, en concreto su pinout. Como podemos ver aquí atrás, tiene tres patitas, una es la base, otra es el colector y otra es el emisor. Para demostrar lo que os quiero enseñar, en este caso vamos a utilizar el Arduino Mega, que tal y como observamos, dispone de una gran cantidad de pines para ser utilizados por nosotros. Tal y como vemos en la figura, le hemos dotado de una alimentación 5 voltios y GND. Podéis ver ahora que le hemos aplicado una resistencia y un diodo LED. En este caso, la resistencia, aunque no lo pone, normalmente solemos utilizar entre 220 y 330 ohmios. Y el diodo LED, pues puede ser cualquier diodo LED que tengamos disponibles de cualquier color. No es necesario seleccionar un color en concreto. Lo importante de este croquis es que observamos que sale de un pin y cuando a este pin le activamos, nuestro LED se iluminará. En consecuencia, el consumo eléctrico que requiere este LED para poder ser iluminado, lo está asumiendo nuestro microcontrolador, que es el chip, en este caso, del Arduino Mega. Los que ya realizáis experimentos en clase o en casa, este tipo de conexiones los utilizaréis muy a menudo para hacer iluminar un LED. Seguramente, en nuestros proyectos, experimentos que hagamos con Arduino, nos habrá tocado en alguna ocasión incorporarle más de un LED. Yo aquí ya le he puesto 5 con sus correspondientes resistencias. Como ya he dicho, de 220 a 330 ohmios nos pueden valer perfectamente. En este caso, cada LED consumirá su corriente correspondiente. Y en el caso de que simplemente tengamos un LED encendido en cada momento, podríamos asumir ese consumo por parte del microcontrolador. Pero en este vídeo vamos a asumir que todos los LED tengan que estar encendidos a la vez. ¿Qué ocurriría en este caso? Tendríamos 5 LED encendidos a la vez, con lo que supondrían 5 consumos eléctricos, uno por cada pin, de forma semejante, teniendo en cuenta que los LED sean exactamente los mismos y las resistencias exactamente las mismas. Tendríamos un consumo asumido por nuestro microcontrolador 5 veces superior al que tendríamos si tuviésemos un único LED. Tal y como estáis observando en estos momentos, ahora disponemos de un número de LED bastante grande. Y asumiendo que todos ellos estuviesen encendidos de forma simultánea a la vez, el consumo que tendría que soportar nuestro microcontrolador es bastante más elevado. Simplemente habría que multiplicar el consumo de uno de los LED por tantos como tengamos en esta pantalla que estoy mostrando. Esto en consecuencia lo que hará será calentar nuestro microcontrolador y seguramente a medio o largo plazo lo podrá destruir. Por ello, a continuación voy a pasar a mostraros cómo podríamos transistorizar este sistema, ahorrándole al microcontrolador este consumo tan elevado que tendría en este caso en concreto. Bueno, tal y como mostramos aquí, hemos eliminado los LED y hemos incorporado un único LED al cual le hemos aplicado un BC548. En este caso, como podéis observar, el LED es la misma resistencia, podría ser 220 a 330. En este caso le hemos aplicado uno de 330 y el LED está a continuación. El LED también va unido al colector del transistor. Su emisor va a masa y de la base observamos que sale una resistencia de un K5. Vamos a interpretar esto. Lo primero que observamos es que hemos desvinculado directamente el LED de nuestro sistema de Arduino. Antes habréis observado que la resistencia iba directamente conectada a un pin, un pin que podría ser utilizado para iluminar el LED, para que alumbre o se active. En este caso, la resistencia en este momento le estamos dando 5 voltios directamente desde la alimentación, por lo que ese consumo eléctrico que transcurriría a través de la resistencia y nuestro LED ya no lo asume Arduino. Sin embargo, en su lugar y ubicado en el mismo pin en el que estaba anteriormente nuestro LED, le hemos aplicado en esa salida una resistencia de un K5 que va directamente a la base del transistor BC548 y del emisor va directamente a masa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Al activarse el pin de Arduino al que está conectada la resistencia de un K5, lo que va a hacer va a ser darle una corriente mínima y una polaridad positiva a la base de nuestro transistor BC548. Este transistor al recibir esta mínima corriente actuará como si de un interruptor se tratase y encenderá nuestro LED. Por supuesto, la corriente transcurrida a través del pin de nuestro Arduino no tendrá nada que ver con la corriente que se está consumiendo a través del LED y su correspondiente resistencia de polarización. Ahora, quien está asumiendo el consumo eléctrico es el BC548. Pero de este modo estaremos salvaguardando nuestro Arduino o nuestro microcontrolador programable. El BC548 asume perfectamente el consumo eléctrico que tiene nuestro LED. Este tipo de transistores es muy utilizado en lo que se denomina electrónica de conmutación. Por eso es lo que os digo, este transistor en nuestro caso actuará como si de un interruptor se tratase. Y claro está que en este ejemplo que estáis visualizando, tan solo hemos aplicado un LED. Si tuviésemos que aplicar 20 LED, sí que es verdad que tendríamos que replicar esto mismo por 20. Todos los LED y sus correspondientes resistencias de 330 ohmios tendrían que ir conectados a 5 voltios con su correspondiente BC548 y su correspondiente resistencia de un K5 a la base del transistor. Pero estando incluso todos los LED encendidos a la vez, el consumo asumido por nuestro microcontrolador programable sería mínimo. En consecuencia, la vida de nuestro microcontrolador o sistema Arduino se alargaría de forma indefinida. Los consumos eléctricos irían asumidos por sus correspondientes transistores. Claro que en este caso, tal y como estamos viendo, simplemente estamos activando un LED o un conjunto de ellos. Pero, ¿qué es lo que ocurriría si tuviésemos que activar un conjunto de relés como los que tenemos aquí? Los relés en este caso tienen un consumo bastante mayor. Con el fin de no largar excesivamente este vídeo, en el siguiente hablaremos sobre ello. Como transistorizar un sistema de microcontroladores programables o arduino para poder utilizar relés como los que hemos visto. Ah, y también veremos los módulos de relés que ya existen construidos para arduino, los cuales no tienen nada que ver con los que os he enseñado anteriormente. Bueno, en principio en este vídeo mi intención era daros una introducción a la transistorización de nuestro sistema. Lo interesante quizás sea el vídeo que viene a continuación con los relés. Ahí aprenderemos y veremos cómo transistorizar nuestro sistema para utilizar relés en ellos. Simplemente ya recordaros que la colección de estos vídeos que estamos realizando los tenéis disponibles dentro de la página web de aqfdesarrollo.com en la sección de galería. Sin más, en el siguiente vídeo os espero. Va a ser muy interesante. Un saludo a todos. Nos vemos.